Bueno, buenas noches a todos. Bueno, nosotros somos una peña que depende del Club Boca Juniors. Independientemente de tener personería jurídica, el Club Boca Juniors extiende, digamos, su club al interior del país. Entonces, una de las metas que tiene el Club Boca Juniors es que cada peña que representa a la institución, de alguna manera, tenga que hacer una acción social. Nosotros, de hecho, siempre hemos participado en la comunidad. Cuando nos tocó sufrir la inundación, hemos participado activamente con ellos, junto con Meli y Chávez, que se pusieron a cargo la acción solidaria. Y, bueno, independientemente de eso, también hemos logrado sillas de rueda con un convenio que tiene Boca con Cilsa, que se entregó en la cena aniversario, una al centro de jubilados y otra al hospital municipal. Y, bueno, nosotros le estamos agradeciendo a todos los socios. Hemos crecido un montón y, en base al crecimiento que hemos tenido, nosotros hacemos esta donación hacia el jardín maternal. Nos parece que es una institución de bien público, que necesita del esfuerzo de la comunidad, del apoyo de la comunidad. Y, bueno, nosotros agradecidos a los socios que colaboran, que pagan su cuota social, que hemos crecido y venimos creciendo casi constantemente, no paramos de crecer. Entonces, los socios también tienen que ver que nosotros hacemos un aporte social, más allá de llevarlos a la cancha, facilitarles una traffic para que puedan ir a ver el partido y acompañarlos en el día a día con el Club Boca Juniors. De hecho, le agradecemos a ellos porque esto que nosotros estamos haciendo es el aporte que ellos hacen, digamos, trimestralmente, con una cuota social. Y, bueno, nosotros les hacemos esta donación, esperamos que la disfruten y que puedan utilizarla de la mejor manera. Y, nada, por ahí, si podemos, dentro de otro tiempo, vamos a ver si podemos beneficiar a otra institución de bien social. Bueno, desde el jardín, acá estamos parte del miembro de la comisión y la directora con una de las docentes, nuestro agradecimiento a esta peña, a esta institución que también es parte de, forja el crecimiento de los chicos porque con el tema del deporte. Bueno, como todos saben, como todas las instituciones, siempre algo se necesita y la mayoría de las cosas donde trabaja la directora o la secretaria es a través de la computadora y, bueno, nuestra compu estaba necesitando un recambio porque, en realidad, es una computadora ensamblada. Así que, nuestro agradecimiento por este obsequio. Y, bueno, quedan todos invitados a visitar el jardín, a ver cómo se trabaja, la tarea que hacen los docentes, la tarea que hace la comisión. Y la compu que tenemos la vamos a pasar a una salita a la biblioteca para que los chicos puedan ver videos o, bueno, algún jueguito que acá ya las docentes se van a encargar de organizarlo. Así que, bueno, desde ya, nuestro agradecimiento y, mínimo que sea, nosotros, bienvenido. Gracias.